hola qué tal amigos en esta oportunidad tenemos un aire acondicionado resulta que esta buceta es una buceta de una empresa que trabaja con el copetrol el aire acondicionado estaba funcionando lo más de bien y un momento otro dejó de funcionar tiene varios varios problemitas entre ellos tiene una fuga aquí en este punto y se escucha en esto y y perdió todo el gas entonces qué sucede si ya le metí presión y encontré la fuga que se le metieron 250 libros de presión y ahí compramos la fuga pero aparte de eso tiene otro problema más voy a bajar a mostrarles cuál es el otro problema bueno amigos en esta oportunidad con este aire que es un poco incómodo porque es que resulta que mire cómo está la base del compresor la partida y esta parte el compresor está todo suelto torcido caído y cómo se se cayó no tiene sino un solo tornillo que es el que está en la parte de atrás este este de aquí se partió y el de arriba también se partió resulta que en vez de hacer una base bien lo que hicieron fue que pusieron dos platinas y ya esas platinas les dieron unos tornillos y sobre esos tornillos fue que aseguraron el compresor entonces tiene ese pequeño problema que sucede que pues si les alivia la correa le muestro aquí si ve como se ve la correa toda torcida arriba se ve salida y se ve salida para acá y ésta se ve en que tira para allá el orden de ella es este y aquí ya se ve inclinada hacia allá y arriba se ve salida hacia acá que sucede que el compresor se descolgó se descolgó así se cayó y eso hace que la correa y la polea pues no esté en la línea de eso aparte de eso aparte de eso hay otro pequeño inconveniente que es este el disco del Clos está totalmente suelto si lo ven ahí se alcanza a ver que se mueve no tiene los cauchos que debe tener en estos huecos en estas piezas normalmente tiene un caucho difícil de mostrar bueno en estas piezas en estas piezas lleva unos cauchos bueno no los tiene y nada amigos hay que en un caso de esos pues lo que se debe hacer es bajar el compresor y cambiarlo y acomodar la base esa el soporte donde se va a asegurar el compresor nuevo y pues así es que más o menos se van encontrando los problemas realmente la mayoría de los trabajos en el parque automotor son así son cosas que normalmente los libros no le enseñan a uno voy a ver si si es posible bajar ese compresor si tiene reparación la verdad yo creo que no porque que sucede que el compresor ha recibido mucho impacto por el tornillo y el tornillo alcanzó a romper parte de la carcasa del compresor mas sin embargo voy a bajarle voy a ver que le puedo hacer si se puede acomodar una base o si no se toca pedir el compresor yo personalmente en un caso eso lo que recomiendo es pedir el compresor pero pues toca ver si se puede si se puede si lo consiguen si cuanto tiempo se demora si si es posible para traerlo cuanto antes voy a proceder a hacer eso pues no le muestro el video en esa parte porque la verdad eso quita mucho tiempo solo quería mostrarle el punto de arriba y lo del compresor lo que es el daño y pues si se me da la oportunidad de acomodar la platina la base donde va a ir asegurado el compresor pues espero poderle mostrar eso más adelante bueno amigos les comento fue difícil la bajada del compresor ya que las bases se partieron y los tornillos que traía esto quedaron incrustados entre el chasis y el compresor y no me daba facilidad para soltarlo pero ahí bregué bregué hasta que lo pude soltar quiero mostrarle más o menos lo que ellos hicieron y pues lo que me parece a mi no debía haberse hecho eso lo que debieron haber hecho fue haber bajado porque el compresor el motor traía la base que venía para un compresor que viene de orejas de orejas hacia los lados y este viene con unas orejas planas a un costado voy a explicarles voy a mostrarles aquí vean este traía unos tornillos soldados por aquí yo acabé de soltar uno y esto iba soldado acá ¿qué sucede? que para poder montar esto ellos hicieron soldar dos tornillos acá y uno atrás en otra platina en esta y solo quedó sostenido de esta no le pusieron ni siquiera una segunda platina que quedara con el otro tornillo acá para que quedara agarrado de cuatro puntas sino de tres y de aquí de este hueco de acá lo aseguraron a la oreja a la oreja esta de acá así como está asegurado acá simplemente que pusieron solo tres tornillos entonces la vibración rompió los tornillos y el compresor solo quedó sostenido de esta base mire ahí ya está metido el otro tornillo todavía en el compresor ¿qué sucedió? que cuando él se cayó él alcanzó a crear este desgaste en la pieza afortunadamente no rompió el compresor afortunadamente no lo rompió el compresor está bueno pero sí sí hizo que que el compresor el clóset del compresor golpeara con con el que con una de las tuberías que viene para el para el cooler el del aire el del aire del motor y mire como quedó se comió los los empaques que lleva acá yo llevo unos unos unas gomas esto viene con una goma por dentro y eso sostiene esta pieza para que no quede haciendo este tintineo acá porque si no cuando usted prendiera la buceta esto va a quedar con un tintineo acá aparte de eso pues queda metal con metal y con el tiempo se puede ir ir montando hasta que quede frenado totalmente entonces esta pieza hay que quitarla y cambiarla porque esta no sirve esto ya se dañó esto yo voy a proceder a hacer eso voy a quitar a tratar de quitar esta base y lo que me ha ocurrido sería aplanar estas orejas estas orejas las cuatro puntas a la misma altura que queden totalmente planas como estas y coger estas y encajarlas ahí después de que las encajen perforar con un taladro de lado a lado y pasarle machuelo pasarle para hacerle rosca unos machuelos para hacerle rosca para que los tornillos queden como viene en un original y el compresor no tenga que llevar esta adaptación sino que directamente descanse sobre la platina original que va en el motor esta platina esta si es original del carro entonces voy a proceder a hacer eso y ahí les voy mostrando como va quedando para ver que es el que como como nos queda la el trabajo listo bueno amigos les comento desarmé el plus y mientras lo desarmaba encontré dos detalles más el compresor se le dañó esta pieza esta pieza y esta es una sola esta sola pieza esto va así va así y acá vienen unos cauchos que sostienen esta pieza separada pero viene así completa y cuando desarme me di cuenta que el retenedor también estaba dañado y este es el retenedor ese va ya al fondo y va ya metido se dañó entonces toca cambiarlo hasta ahorita lo que se va haciendo es eso voy a continuar y a medida que vaya pasando le voy mostrando como queda bueno amigos mire así va quedando la base el compresor este va a ir asegurando acá este otro va acá este va a quedar montado acá va a ir soldado acá en esta superficie por la parte interna y acá ya varía un hueco donde va la tuerca por dentro soldada y acá ya varía otro hueco y la otra tuerca por dentro esta sería la base del otro extremo y esta quedaría en esta posición quedaría en esta posición y acá necesitarían dos tapitas de hierro también soldadas para que la base porque no hay una superficie de ponerle todo este hueco que quede así así es que va a quedar va a quedar montándose el compresor él va a descansar sobre este que va a encontrar son los huecos y este llevaría los huecos también con sus tuercas sus respectivas tuercas y tornillos pasantes ahí vamos